En diferentes puntos de Barbosa ya se ven los postes donde se instalarán 26 cámaras de vigilancia. Con ellas las autoridades buscan mejorar la seguridad y la reducción de delitos de alto impacto. En las calles están a gusto con la estrategia. Gracias a Dios, muy bueno, más seguridad, muy buena hijo, más protección para el pueblo. Me gustan las cámaras de seguridad, pero por otro lado no, porque es que en el momento que están las cámaras y hacen todo y por las noticias se ve que ven los ladrones y que ven todo, pero vaya a coja los pies. Va a haber más seguridad para nosotros, los taxistas, para todo, porque el pueblo siempre ha presentado mucho desorden público, entonces va a haber más seguridad. A pesar de que el proyecto en el principio abarcaba corregimientos como el latillo, las cámaras inicialmente se instalarán en el casco urbano. Estaba proyectado para el corregimiento del latillo, pero por razones de logística y tecnológicos no se puede realizar por ahora, porque tendría que adecuarse una sala de monitoreo en la subestación del lugar. Según la alcaldía de Barbosa, las cámaras ya deberían estar en funcionamiento. Sin embargo, solo están listas para la primera semana de noviembre.